Gracias por ver el video. Muchas gracias, buenas noches. Amigas y amigos, queremos darle la bienvenida a este su séptimo festival de salsa bomba y plena. Nosotros en Agua Buena no esperamos a que por ley nos impongan un 7% o un 30% o un 10% de música puertorriqueña para que suba la tarima. En Agua Buena hacemos nuestro propio festival de salsa bomba y plena con lo que es la música de aquí de nuestro pueblo. Y este año con cosas nuevas, nuevo productor, nuevo sistema de sonido, nueva compañía de sonido, un moderador o maestro de ceremonia de aquí, de la gente buena, de la gente clara de Agua Buena, porque siempre hay que darle oportunidad a nuestra gente. Sigan ustedes patrocinando lo que es de nuestro pueblo, sigan ustedes diciéndole presente a Agua Buena porque ese es parte del orgullo de ser aguasuanense. Y para mí es un privilegio, como lo hacemos todas las noches, presentar el último espectáculo, presentar un hombre que se ha ganado el respeto del pueblo puertorriqueño y más allá de los mares de Puerto Rico. Un hombre que se le aprecia y se le respeta en Agua Buena y se le protege. Con ustedes y recibamos con un fuerte aplauso como se lo merece el gallo salsero, Tito Rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!